El Museo del Prado ha hecho un esfuerzo especial para dar a conocer la actividad de Rivera diseñador. En la exposición hay unos 50 dibujos, pero nunca hemos querido ver la actividad de Rivera diseñador como una actividad completamente separada del resto de su actividad. Por esta razón, en la exposición también se presentan una decena de cuadros y también unas estampas, que son otra parte muy importante de su actividad gráfica. La exposición lleva al visitante a través de un viaje, empezando con los primeros años de Rivera en Roma. Hemos descubierto recientemente que el pintor, nacido en Jativa, Valencia, se traslada a Roma a una fecha más temprana de la que antes pensábamos, es decir, en 1606, con 15 años, el pintor ya está en Roma aprendiendo a pintar, como decía él mismo en un documento publicado muy recientemente. Y la cosa interesante, quizás un tanto paradójica, es que Rivera, que siempre lo hemos considerado un pintor caravallista, interesado, decimos, en el dato natural de representar las historias con drama, con una iluminación fuerte de chiaroscuro, pues también a la vez se va formando como un dibujante académico y que presta mucha atención a su propia formación como artista, que dibuja los temas que son tradicionales de los artistas que van aprendiendo en Roma, es decir, los dibujos de detalle, dibujos anatómicos, dibujos de figura y dibujos de composición. El primer dibujo que creemos que podemos fechar en los años romanos, que es una cabeza de guerrero del Museo del Prado, pues vamos progresando a través de su actividad en los años 20, donde se convierte en un dibujante realmente de gran habilidad, que domina absolutamente sus medios y la técnica de dibujo en sanguina, con unas composiciones muy elegantes, como el Cristo que aparece a la Virgen después de su pasión. Y también vemos los primeros dibujos que vinculan Rivera con la corte española, se convertirían en uno de los artistas más admirados por Felipe IV, y vemos dos dibujos que creo que representan aquel primer encuentro entre la actividad artística de Rivera y la corte madrileña. Se trata del dibujo de Córdoba, del Sansón y Dálila, y un dibujo de colección privada en Estados Unidos que representa a David y Goliat. Son dibujos hechos en tiza negra y también en sanguina, y el efecto es un efecto muy pictórico, seguramente para dar la impresión al rey de cómo podían ser los cuadros una vez encargados. Pues pasamos a tratar temas ya de carácter iconográfico, los santos y los mártires, como de San Sebastián, que ven a mi espalda uno de los temas preferidos del autor. Esta idea del hombre atado a un árbol, que le dio mucha oportunidad para explorar el estudio anatómico del cuerpo humano, porque Rivera es fundamentalmente un artista de la figura humana. Una parte de la exposición la dedicamos a la mitología, los grandes temas de Apolo y Marcias, de Hércules. Rivera siempre tiene una mirada original y consigue plasmar también en sus dibujos una visión a veces muy personal de temas que son tradicionales en el arte. Una sección de la exposición la dedicamos también al castigo, porque Rivera parece que tenía un interés especial en la manifestación de la justicia pública, en las calles y en las plazas de Nápoles, la ciudad donde reside a partir de 1616, sin nunca más volver a España. Tradicionalmente en la obra de Rivera se ha querido reconocer un artista con una fascinación especial por la violencia y el martirio y ciertamente algo de esto se puede ver en sus pinturas. En los dibujos es capaz de dar un paso más allá y dibujar cosas que había visto y cosas que había imaginado que a veces causan cierto estorbo también en el espectador al ver el tipo de dibujo que hace. Rivera también estaba muy dedicado a la enseñanza, por esto produce una serie de estampas anatómicas y algunos de sus dibujos también reflejan este deseo de ayudar a formar las jóvenes generaciones. Una parte de su actividad que se ha descubierto muy recientemente es Rivera, pintor de género y de paisajes, una actividad que realmente no conocíamos hace mucho. Y en la penúltima parte de la exposición, además del gran cuadro que procede de la Casa de Alba, de un paisaje de finales de los años 30, pues también unos dibujos que representan la actividad en el campo. Y la última sala la dedicamos a dos temas. Primero el tema de las extrañas fantasías. Decía que el dibujo se convertía en un campo de experimentación, un campo autónomo respecto a su actividad como pintor. Y ahí plasma unas imágenes curiosas, unas imágenes que salen ciertamente de su fantasía, de su imaginación. La pintura es fundamentalmente pública, mientras que el dibujo es una zona privada, más íntima. Y la última parte de todo, que son los dibujos ya del final de su carrera. Hemos reunido una serie de adoraciones de los años 40, terminando con el bellísimo dibujo de Berlín, una idea que tenía en su imaginación, que había tratado en varias ocasiones a lo largo de toda una vida. Decía que hoy conocemos unos 160 dibujos. Para un pintor napolitano del siglo XVII es un número grande, pero seguramente hubo mucho más. Los biógrafos hablan de un artista que dibujaba constantemente, que dibujaba a las noches para luego, por la mañana, empezar a pintar lo que había dibujado la noche anterior. La exposición se organiza con motivo de la publicación por el Museo del Prado, junto con el Meadows Museum de Dallas y la Fundación Focus de Sevilla, el catálogo razonado de los dibujos de Rivera. Seguramente hizo muchos más dibujos, pero con esto hemos llegado a un punto de conocimiento bastante avanzado. Seguramente con motivo de la exposición podremos conocer más y esperamos que también vayan apareciendo más dibujos del que es uno de los grandes diseñadores del siglo XVII. Gracias por ver el video.